Muy buenas genducillas, el día de hoy te traigo el resumen de la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2021 que llevábamos tanto tiempo esperando, ¿verdad? Los octavos de final quedaron de la siguiente manera. Dibuk venció a Tata tras una réplica y se carga al campeón de Red Bull Argentina del año pasado. Muy bien Dibuk, la verdad, y muy flojo Tata para el nivel que puede dar, la verdad. MP venció a Bid, muy buen nivel de Bid, la verdad, no la conocía. Mito venció a Brasita tras una réplica. Jaff venció a Larrick y con esta batalla fue la sensación de la noche, la verdad. Ojito con Jaff, mañana traigo la tabla y puedo asegurar que está entre los tres primeros puestos, así que ojito con Jaff. Soy el único que le recuerda código. Mecha venció a Zaina, pobre Zaina de verdad. Otro año que no pasa de octavos y no lo hizo mal, pero es que Mecha es mucho Mecha amigo. Klan venció a Sony, se notaba Klan que tiene mucho más tablas ahora mismo y un rodaje increíble, ¿sabes? Mientras Sony sigue teniendo flow pero le falta competir más, eso es evidente. A ver si se apunta al torneo que habrá para ascender a FMS Argentina. Jesse Punga venció a Saga y Wolf venció a Barba Roja tras una réplica. Hay gente que dice que Barba Roja se la llevaba antes de la réplica, yo no lo tengo tan claro la verdad. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Era de Barba Roja o no? Los cuartos de final quedaron de la siguiente manera. MP le ganó a Dibuc tras dos réplicas, se repicaron los dos al final, mala amigo. MP quería hacer las paces pero Dibuc se negó, que por cierto, antes de la primera réplica seguramente mereció más. Jaff le ganó a Mito la sensación de la noche, le gana al Letra Argentino, que manera de rapear más clean de Mito. Pero Jaff se impuso correctamente. Klan le ganó a Mecha tras una réplica, por algo es mi batallero favorito la verdad. No será el mejor del mundo pero lo que transmite, amigo, es de los mejores en eso. No hay duda, te hace creer que ha ganado aunque vaya por debajo en la batalla. Cierra en los cuartos, Wolf, que le ganó a Jesse Punga tras una réplica. Antes de la réplica ganó el beat que pusieron, no la clavó absolutamente nadie. En la réplica se acabó imponiendo Wolf. Las semifinales quedaron de la siguiente manera. Jaff le ganó a MP tras dos réplicas. Jaff en su debut se planta en la final de Red Bull. Por otro lado, Klan le ganó a Wolf de manera justa, la verdad. Y tenemos nuevamente a Klan en la final. La última en la que estuvo fue precisamente contra un debutante, que llegó a la final. Wos en 2017. En el tercer y cuarto puesto, MP le ganó a Wolf y se queda con la medalla de bronce. La gran final entre Jaff y Klan ganó Klan y de manera muy justa. Después de siete años, amigo, sí se puede. La insistencia es la base del éxito y yo me alegro un montón por él. La pregunta es si se seguirá apuntando. El próximo año irá para defender el título a Red Bull y yo creo que será el último. Por cierto, Mecha ha dicho en Twitter que su paso por Red Bull ha terminado. Es decir, que mucho tiene que cambiar la cosa para mandar audición el próximo año. Dejo sus palabras textuales y su tuit. Bueno, fin de mi paso en Red Bull. Gracias a los que están, nos vemos pronto en algún evento que se show. ¿Piensas que Klan es justo vencedor de la batalla? ¿Alguna batalla polémica para ti? Déjamelo saber en los comentarios qué opinas. Y si piensas que Klan es el mejor representante de Argentina o preferías a otro. Os dejo aquí también la lista de la final internacional de Red Bull Batalla que se dará en diciembre. De momento tenemos a Rapder, Skone, Asesino, Hammer, Skipper, Pocho, Basec, Maritea, Reverse, Stick, Gazir, Exo, Lirical y ahora último entrado Klan. Nos queda por saber el clasificado que tendrá Ecuador la próxima semana y además de esto el clasificatorio internacional que todavía no se sabe del invitado que traerán para diciembre y la interrogación que todavía no se sabe absolutamente nada. Probablemente, digo yo, que será el segundo mejor votado de una nacional. Muy probablemente, conociendo a Red Bull. Eso ha sido todo gente, ya sabe, deja tu like, suscríbete para más vídeos como este. Nos vemos en otro vídeo y adiós.